Jesús, querido hermano, te venden en medallitas, en nuevos circos romanos, o detrás de presidentes, o te visten de jeans, un fusil, o usan tu nombre para matar gente. Jesús, querido hermano mío, ¿qué te ha pasado? Te sujetaron fuerte a una cruz, y después me olvidaron. Y como vos eras tan bueno, te dijeron seguir en el cielo, inmortal es tu vida, te adoramos Señor, cuánto habrás llorado solo y solo. Pero hoy, te hemos esperado, y te hemos buscado, y te hemos seguido, y te hemos creído, y te encontramos, te encontramos en los ojos del que espera, en la sonrisa del loco, en las arrugas de un anciano, y en el dolor del que está solo. En los tumbos del borracho, en los cuerpos que se juntan, y en las mañitas de quien nace, y en las rodillas de quien rezar. En las canciones populares, Ya está en el hambre de quien tiene hambre, y fue, como si hubiéramos vuelto a ver, luego de mil años. Fue, fue como descubrí, en este espeso bosque, el sendero perdido, el sendero perdido. Fue, fue como cuando la lluvia, de repente en verano, retorna a la tierra. Fue como un día de paz, primer día de paz, terminada la guerra. Fue como cuando está oscuro, y se enciende la luz, y se enciende la luz, Jesús, querido hermano, reencontrado, quédate aquí para siempre. Que cantamos juntos, que cantamos juntos, la gloria de estar vivos, que cantamos tus inmensas palabras, ama a tu prójimo como a ti mismo. Que cantamos tus inmensas palabras, ama a tu prójimo como a ti mismo, que cantamos tus inmensas palabras, ama a tu prójimo como a ti mismo, que cantamos tus inmensas palabras, ama a tu prójimo como a ti mismo, Y cantamos tus inmensas palabras Y ama tu prójimo como a ti mismo Y ama tu prójimo como a ti mismo Amato próximo como activismo Amato próximo como activismo Amato próximo como activismo